El arte, como toda actividad humana, está estrechamente ligada a las vivencias de sus hacedores. En consecuencia, los hechos importantes dentro de la vida de un artista y de la sociedad en la cual vive y trabaja, ejercerán más o menos influencia en su arte. Esto puede deberse a circunstancias personales, sentimentales y económicas del artista, como un momento de felicidad por matrimonio o nacimiento de hijos, un momento de tristeza por muerte de algunos en querido, mudanza a otro país o ciudad, cambio en su círculo de amigos y colegas, problemas económicos, problemas de salud, nuevos conocimientos, etc. O también las circunstancias políticas y sociales en su entorno, como una grave crisis política o económica, el inicio o fin de una guerra y sus efectos, problemas de salud pública por hambrunas o enfermedades, surgimiento de conductas impulsadas por grandes poderes como gobiernos o iglesia, entre otras. Todo esto hace que el artista modifique su manera de crear sus piezas, ya que afecta en el acceso a los materiales, al presupuesto para su obra, a las ideas para nuevos proyectos y más. La danza, entendida como el arte del movimiento, es una de las actividades humanas más antiguas. Fue una de las primeras formas de comunicación y los pueblos antiguos la usaban en sus rituales religiosos y festividades sociales para celebrar hechos importantes. Así afianzaban lazos tribales al creer en las mismas deidades y practicar los mismos rituales. La única civilización antigua en prever las posibilidades artísticas de la danza y otras artes escénicas fue la griega, pero no fue sino hasta el siglo XVI cuando surgió la idea de que la danza podía funcionar como una actividad académica. Durante la prehistoria se colocaron los primeros cimientos del arte. El ser humano, en uso de su creatividad, logró crear lenguajes y piezas que cristalizaban todo aquello que les dictaba su imaginación. Así que presta atención porque esto es la prehistoria parte 2, arte. Dado que no se cuenta con un testimonio que nos diga exactamente qué y cómo pensaban los humanos de la época, lo que podemos es interpretarlo a partir de las características del arte que hacían. En las primeras muestras de arte de la prehistoria, las piedras fueron las protagonistas, instalando monolitos o menides, estructuras simples que contaban con una sola piedra larga dispuesta de manera vertical, como el de Ébora en Portugal en el 5000 a.C. o el de Egpet Girl en Dinamarca por el 1400 a.C. Podríamos suponer que estos servían para marcar un sitio que ya había sido ocupado temporalmente, por si el grupo se desorientaba y llegaba al mismo lugar, saber que ya habían pasado por ahí, o para advertir a otro grupo que llegara después que ya este lugar había estado ocupado. También se erigieron dolmenes o megalitos, como el Gangtija en Malta por el 3600 a.C. o Stonehenge por el 2700 a.C. Estos pueden haber servido como lugares de oración o tumbas. Quizás los seres humanos los construyeron en los lugares donde habitaban con el fin de apilar a sus muertos para hacerles algún tipo de ceremonia, pedir la protección de sus deidades mientras ocupaban ese espacio, o cuando lo dejaban para pedir protección para continuar su viaje. Dado su forma similar a la de una puerta, los megalitos, al ser estructuras más grandes y con más planificación, deben haber servido como sitios sagrados en donde llevar a cabo rituales. Quizás los seres humanos no vivían en los alrededores de estos lugares, pero volvían a este cada cierto tiempo para celebrar un evento religioso particular. En la escultura destaca las estatuillas con piedras, hueso, madera o arcilla, o relieves grabados en piedras, como la Venus de Willendorf por el 30.000 a.C. o el lobo grabado en las cuevas de Les Deisys en Francia hace 12.000 años. Las estatuillas en piedra podrían haber sido representaciones de cómo estas personas imaginaban a sus deidades, pero también podrían haber sido juguetes para los niños. A partir del momento en que se descubrió cómo trabajar los metales, el ser humano dio más rienda suelta a su creatividad y comenzó a crear piezas más minuciosas y con muchos más detalles, como calderos y copas. También con eso se inicia la joyería, con la que se adornaba tanto a personas como a cadáveres. Eventualmente también los metales se usarían para hacer estatuillas o representaciones de deidades. Algunas veces usaba técnicas mixtas, que combinaban la cerámica con artes del fuego o tallado con artes del fuego. Al principio, las personas pernoctaban en sitios donde la naturaleza misma les proveyera de refugio y alimento, permanecían allí algunos días o semanas y luego se movían hacia otro sitio. En sitios cercanos al Ecuador o donde el clima era más estable y cálido, ellas se refugiaban en cavernas poco profundas o zonas boscosas, pero en zonas con un clima más extremo y poco hospitalario, éstas se vieron en la necesidad de refugiarse en cavernas profundas. Y en los sitios de pernocta fue donde floreció la pintura rupestre, que se hacía sobre las paredes de esas cavernas, por supuesto rocosas, como las de la cueva de Altamira, España, cerca del 12.000 a.C., las de la cueva de Lascaux, en Francia, por el 14.000 a.C., y grabados o petroglifos como los de Tanum, Suecia, por el 1600 a.C., y los de Valcamónica, Italia, hace unos 10.000 años. Es posible pensar que los seres humanos los crearon para decorar un poco los lugares en donde se alojaban, así como hoy en día nosotros pintamos las paredes y colgamos cuadros o fotos en nuestras casas. Sin embargo, dado que para esa época las tribus todavía eran nómadas, es difícil imaginarse que ellos les sintieran como un hogar, porque de hecho no iban a permanecer ahí mucho tiempo. Es más probable que ellos las crearan como un pasatiempo cuando el clima era muy inclemente como para transportarse y debían permanecer algunos días más en la misma cueva. También podríamos pensar que la pintura servía para llevar un control o registro de sus actividades diarias, como una lista de tareas, o quizás una manera de enseñar a los niños las costumbres de la tribu. Así también aplicarían las tintas sobre su propio cuerpo dando origen al maquillaje. Cuando el ser humano se volvió sedentario, tuvo que construir los sitios donde iba a habitar. Así surgieron ciudades o ciudadelas como Sesclo en Grecia, cerca del 6850 a.C., los Millares en España por el 2000 a.C. y Vila Nuva de São Pedro en Portugal alrededor del 2700 a.C. Dado que la danza es un arte viva que solo existe mientras se ejecuta, era muy difícil en esta época dejar un respaldo que probara su existencia. No fue sino hasta la invención de las pinturas rupestres que los seres humanos pudieron plasmar gráficamente personas bailando. Esto nos sugiere que para este momento ya las personas tenían danzas, que se practicaban en momentos específicos con pasos preestablecidos y con estructura clara, y por supuesto ya también se habría desarrollado la música que las acompañaba. Una primera forma de teatro nacería a partir de la expresión corporal, con la que las personas imitaban la conducta de los animales o de otras personas, pero luego éste serviría para representar los mitos y leyendas detrás de las deidades en las que cada pueblo creía. Con el desarrollo de las lenguas se podía incluir la palabra en estos mitos, naciendo así la dramaturgia. En el caso de la música y el canto, siendo que éstas estaban condicionadas por la religión y los eventos sociales, así como la danza, podrían haberse desarrollado con el fin de demarcar la duración de un determinado ritual, y si el mismo se daba en varias fases, cambios en el ritmo, la composición o la instrumentación, podrían servir de marca para dar fin a una fase e inicio a otra. Esto también podría incluir los momentos en los que se bailaba y los que no. Casi siempre las danzas se hacían de forma circular o semicircular en torno a un objeto de adoración o un chamán. En la medida que los gobernantes fueron amasando más poder e influencia, también ellos querían tener la atención de las personas. Y así surgieron las danzas sociales, en las que generalmente se celebraban hechos concernientes a la vida y obra de la clase política o a las clases económicas privilegiadas. Generalmente las danzas se orientaban hacia ellos. Cada pueblo dejó su propio respaldo de sus prácticas dancísticas en pinturas, relieves, tallados, vasijas o murales. De entre las grandes civilizaciones surgidas en la antigüedad, el Antiguo Egipto es la más conocida y apreciada hoy día. Los egipcios en el terreno artístico destacaron en su arquitectura y escultura a gran escala, destacando la Gran Esfinge de Giza por el 2600 a.C. y las pirámides, siendo las de Giza las más famosas, construidas por el 2570 a.C. y que constituyen la única de las maravillas del mundo antiguo que aún existe. Pero también hacían pinturas y bajos relieves, como la pintura mural en la tumba de la princesa Itet por el 2700 a.C. y el papiro erótico de Turín por el 1500 a.C. Esculturas y bustos como el escriba por el 2350 a.C. y la estatua de Amenemad III por el 1802 a.C. utilizaban mucho los metales y tenían especial interés por representar al cuerpo humano, haciéndola por partes separadas, plasmadas según el ángulo desde el cual podían apreciarse mejor. Todas estas civilizaciones tenían sus formas de arte. En América también hubo mucha producción de cerámica y joyas, tótems hechos principalmente con madera en el norte y muchas pinturas rupestres en el sur como las de Pedro Furada en Brasil hace unos 32.000 años y las de la Cueva de las Manos en Argentina por el 7035 a.C. También hubo mucha alfarería, trabajo en piedras y petroglifos. En Asia se produjo diversas estatuillas en piedra como la Venus de Berejad Ram entre Líbano, Israel, Jordania y Siria hace unos 250.000 años. En Oceanía hubo pinturas rupestres como las de Bradshaw en Australia, escultura y tallados como las conchas talladas y los mimics en Australia o las piedras monedas en la Micronesia, arquitectura como las casas de reunión en la Melanesia e instrumentos de madera como el didgeridoo en Australia y mucho arte corporal. Los fenicios se especializaron en la cerámica, los mesopotámicos en tallados y los babilonios en grandes edificaciones. El ser humano tuvo que enfrentarse a unas condiciones ambientales y naturales en completa desventaja para poder mantener la especie y casi todas sus acciones estaban orientadas a garantizar eso. Se podría pensar que el arte no ayudó a la supervivencia del ser humano como especie y, visto así, podría parecer algo inútil. Sin embargo, la función del arte era plasmar de una manera visible eso que pasaba por la mente y la imaginación de las personas como sus ideas, intereses y emociones para así poder hacerse entender ante otros individuos, lo cual ayudaría a crear vínculos entre las personas con ideas, intereses o emociones comunes. Así pues, el arte en un principio serviría para la expresión individual y la comunicación. Por eso, muchas personas vinculadas por los mismos formarían sociedades. A partir de aquí, el arte se convertiría en la huella dactilar de cada sociedad. Es decir, el arte serviría para crear piezas que permitirían identificar los intereses y valores de cada sociedad. Es por eso que, a partir del momento en el que el ser humano descubrió el arte, jamás lo ha dejado desaparecer en toda la historia de la humanidad. Finalmente, hay que decir que es bastante poca la información que se tiene sobre cómo era la danza en la prehistoria. En aquella época, no existía una manera de registrar las danzas como ahora tenemos las cámaras de video. Fue finalmente con las pinturas rupestres, la cerámica y los relieves que se pudo dejar constancia de que la danza existía y se practicaba con regularidad. Con todo y esto, es imposible hoy día saber exactamente cómo era la danza en esa época. Lo más cerca que se puede llegar está condicionado por lo que revela las evidencias arqueológicas e históricas del arte, más las danzas y culturas de pueblos que han permanecido con muy poca influencia extranjera hasta el sol de hoy y que aún tienen costumbres de hace cientos o quizás miles de años. Esto sumado a mucha imaginación necesaria para llenar los vacíos de información. Tras la invención de la escritura, hay grandes cambios en el arte. Ya con idiomas suficientemente formados para poder comunicar la inmensa mayoría de las ideas, más la evolución de las sociedades, más la escritura, los artistas buscan maneras de estudiar mejor su arte para hacerlo más sofisticado y meticuloso. Esto hace que haya muchos estudios escritos sobre diferentes tipos de arte. A partir de aquí, destacan dos civilizaciones que han dejado grandes aportes a la historia del arte, la antigua Grecia y la antigua Roma. Espero que te haya gustado este video y también espero que te haya servido para entender un poco mejor de dónde provino el arte y cómo era el arte en la prehistoria. Si así fue, te invito a que le des me gusta al video, dejes un comentario en la caja de comentarios abajo, te suscribas al canal o lo compartas con tus amigos. Y tú y yo nos veremos en otro video.